La gran celebración del 5 de mayo en Sparks con la 5 de mayo fiesta. Este 2 y 3 de mayo, dos días de diversión para toda la familia. Y lo mejor de todo es gratis, gratis. Gran entretenimiento para todos, como torneo de fútbol, certamen princesita 5 de mayo, artes marciales, zumba, bailes folclóricos y música en vivo con la presentación de Rosina Silva. La parribeña, además del mejor talento local, todo gratis. Te esperamos en 5 de mayo fiesta en el Victorian Square de Sparks. No faltes, será gratis. Gracias.